Hola, en este vídeo sobre termodinámica vamos a calcular las temperaturas de Boyle para el hidrógeno, nitrógeno y metano, y comparar con los valores que nos da el ejercicio, que son 110 Kelvin para el hidrógeno, 327 para el nitrógeno y 510 Kelvin para el metano. Bien, para calcular la temperatura de Boyle vamos a utilizar los parámetros del gas de Van der Waals, parámetros A y B del gas de Van der Waals. Bien, y vamos a ver cómo a partir de estos parámetros podemos obtener la temperatura de Boyle cuya definición es la temperatura a la que el segundo coeficiente de virial, la B, es igual a cero. A esa temperatura se le denomina temperatura de Boyle y se suele representar por una T sub B. Lo primero que vamos a ver es la forma que tiene la ecuación de estado de virial, que es un desarrollo en serie, que podemos escribir como presión por volumen molar igual a RT por 1 más una serie de coeficientes. El segundo coeficiente de virial es B, que depende de la temperatura partido del volumen molar, más el tercer coeficiente C de T partido del volumen molar al cuadrado y así sucesivamente. Este desarrollo en serie se conoce como desarrollo en serie o ecuación de estado, ecuación de estado de virial. Es una de las ecuaciones de virial, es una de las ecuaciones más famosas junto con la ecuación de Van der Waals. Bien, obtendremos la temperatura de Boyle cuando este segundo coeficiente se haga cero. Ahora vamos a escribir este desarrollo en serie de otra forma. Vamos a pasar el RT dividiendo al producto PV y vamos a tener P por volumen molar partido de RT. Este cociente recibe el nombre de factor de compresibilidad y habitualmente se representa por Z. Por tanto, el factor de compresibilidad para el gas de virial coincide con la suma de 1 más segundo coeficiente de virial partido del volumen molar, más tercer coeficiente de virial partido del volumen molar al cuadrado, más etc. Bien, a continuación vamos a escribir la ecuación de estado del gas de Van der Waals para relacionar este segundo coeficiente con los parámetros A y B del gas de Van der Waals. La ecuación del gas de Van der Waals es presión más A partido de volumen molar al cuadrado, siendo la A el primer coeficiente de Van der Waals, por V molar menos B, siendo B el segundo, el otro coeficiente, el segundo coeficiente de Van der Waals, igual a RT. Escribo la ecuación para un mol de gas, por eso en el volumen indico una M, volumen molar, volumen que ocupa un mol de gas. Bien, vamos a despejar de esta ecuación de Van der Waals la presión. Paso el V molar menos B, el V molar menos B, dividiendo al RT, nos va a quedar RT partido de V molar menos B, y paso A partido de V molar al cuadrado, restando menos A partido de volumen molar al cuadrado. Bien, ahora, una vez llegados a este punto, vamos a escribir la ecuación de Van der Waals en esta forma que tenemos arriba, es decir, en función del factor de compresibilidad. Para ello, voy a multiplicar a uno y otro lado de la ecuación por volumen molar partido de RT. De esa forma, vamos a conseguir en el lado izquierdo de la igualdad el factor de compresibilidad. Vamos a multiplicar por volumen molar partido de RT, que es lo que nos falta para tener el factor de compresibilidad del lado izquierdo de la ecuación. De lado derecho, para que la igualdad no cambie, lógicamente, debemos multiplicar también por ese mismo factor. Igual A, multiplico también de lado derecho por volumen molar partido de RT, que multiplica a RT partido de volumen molar menos B, menos A partido de volumen molar al cuadrado. Bien, esta parte izquierda de la ecuación, como podemos ver aquí, es el factor de compresibilidad Z. Voy a multiplicar el volumen molar partido de RT por ambos términos. Y vamos a hacer un último paso para ver que la ecuación de Van der Waals se convierte en un desarrollo en serie similar al de Virial. Y ahí vamos a poder comparar el segundo término del desarrollo de Van der Waals con el segundo de Virial y ver cuándo vale B. Ese valor de B lo igualamos a cero y tenemos la temperatura de Boyle. Bien, por tanto, voy a escribir Z igual, Z igual, a esto lo llamo Z, multiplico, V molar partido de RT por RT partido de V molar menos B, se van los RTs, y me queda arriba un volumen molar y abajo un volumen molar menos B. Bien, multiplico aquí y me va a quedar menos, menos, volumen molar se va con el cuadrado, se va con el cuadrado y nos queda A partido de RT por el volumen molar. Bien, vamos a reagrupar estos términos que nos aparecen en este cociente. Voy a dividir todo por el volumen molar, tanto arriba como abajo. Si dividimos arriba y abajo por el volumen molar, arriba nos queda 1, y en el denominador nos va a quedar volumen molar entre volumen molar 1 menos B partido de volumen molar. Menos A partido de RT por volumen molar. Lo demás lo copio todo igual. Bien, una de llegados aquí, vamos a utilizar una herramienta matemática, que es un desarrollo en serie de Taylor, para expresar este término en función de una suma de términos. Este desarrollo en serie tiene esta forma, 1 partido de 1 menos x, que como podemos ver nos coincide con este cociente que tengo aquí. Según la serie de Taylor es 1 más x más x cuadrado más etc. Por tanto, tomando solo los primeros dos términos del desarrollo, esto que tenemos aquí va a ser igual a 1. Podemos ver que la x, la x es B partido de volumen molar, por tanto es 1 más B partido de volumen molar. Este primer término lo voy a expresar así. Vamos a dejarlo como 1 más B partido de volumen molar, tomando los dos primeros términos del desarrollo en serie de Taylor. La x, como podemos ver, es B partido de V molar, y por tanto es 1 más B partido de V molar, ese término desarrollado, menos A partido de RT por V molar. Ahora voy a sacar factor común aquí, 1 más al volumen molar, B menos A partido de RT. Saque factor común al V molar en este término y en este. Por 1 partido del factor común, que es el volumen molar. Bien, como solo desarrollamos en dos términos este factor, nos va a salir una ecuación de Van der Waals con un desarrollo en dos términos solos. Hay más, por supuesto. Pero solo me interesa el primero y el segundo. Bueno, me interesa principalmente el segundo, que comparando el desarrollo de Virial con el de Van der Waals, podemos ver que nos coincide la B con esta expresión que tengo aquí. Por tanto, este es el segundo coeficiente de Virial, el B de T. Y ese segundo coeficiente, igualado a cero, nos da la temperatura de Boyle. B menos A partido de RT igual a cero. Esto, esta T, es la temperatura de Boyle. Y despejada de ahí, pasamos este término sumando al otro lado. Despejamos la T sub B, que será igual a A partido de RB. Ahí tenemos la temperatura de Boyle en función de los parámetros del gas de Van der Waals A y B. Vamos a sustituir ahora los parámetros para el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, la A toma un valor que es 0,2476. 0,2476. La B es 0,02661. 0,02661. En el caso de la A, las unidades son litro cuadrado, bar, partido de mol cuadrado, partido de mol al cuadrado. Y en el caso de la B, son litros mol. Es volumen molar. Bien, el bar es aproximadamente la atmósfera. Un bar son 0,98 atmósferas. Lo voy a aproximar a la atmósfera, aunque bueno, podemos hacer el factor de conversión para no ser tan chapuzas. Pero, de todas formas, en este caso, lo voy a aproximar a la atmósfera. Y la temperatura de Boyle va a venir dada por A, 0,2476 litro cuadrado atmósfera. Ya digo que es mejor pasarlo a atmósfera y no hacerlo así. Mol cuadrado. Y abajo tenemos la R, 0,082, con unidad de atmósfera litro partido de Kelvin y de mol, y por 0,02661 con unidad de litros mol. Si simplificamos unidades, vemos que queda Kelvin, vemos que queda Kelvin, y de esa operación sale una temperatura de Boyle de unos 113 Kelvin. 113 Kelvin, que, bueno, comparándola con la temperatura de Boyle observada, pues es una aproximación, el error es bastante pequeño. Bueno, aparte del error que puedo estar cometiendo, lo cierto es que si lo multiplicamos por 0, voy a hacer la cuenta, multiplicando por 0, un bar, son 0,98 atmósferas, por tanto, habría que multiplicar por 0,98. Voy a hacerlo en un momento. Vamos a mirar a ver 0,2476 por 0,98, dividido por 0,02661, y dividido por 0,082, 111. Efectivamente, se acerca todavía más. Haciendo el cambio atmósferas, tenemos una temperatura de Boyle de 111 Kelvin, y eso, bueno, sin considerar quizá más decimales en la R, aunque aproximadamente anda por ahí en el valor que nos comenta el ejercicio. Si nos interesa hacer los cálculos para el resto de gases, he buscado en tablas para el nitrógeno las constantes de Van der Waals. La A para el nitrógeno vale 1,408, con las unidades que comentamos antes, litro cuadrado por bar partido de mol cuadrado, y la B toma un valor de 0,09313 litros mol, y para el metano, que es el segundo gas del que nos habla el ejercicio, pues tenemos 2,283 litro cuadrado bar partido de mol cuadrado, y la B, pues vale 0,04288 litro mol. Podemos, no lo he hecho, pero podemos calcular como antes, las temperaturas de Boyle para esos gases, pues simplemente dividiendo la A entre RB para ambos gases. La A, pues 1,408 litros bar partido de mol cuadrado, que, haciéndolo un poco más curioso que antes, podemos poner que 1 bar son 0,98 atmósferas, y por tanto ahí, bueno, pues tenemos en cuenta, lo hacemos con un poco más de exactitud, 0,082 atmósferas litro partido de Kelvin mol, la constante de los gases, y la B, que es 0,09313 litros partido de mol. Si lo calculamos, pues vamos a obtener la temperatura de Boyle para el nitrógeno, que según el ejercicio vale 327 Kelvin. Bueno, eso sería todo, espero que se entienda más o menos esta idea de cómo calcular las temperaturas de Boyle para gases a partir de las constantes del gas de Van der Waals. Y, bueno, también se puede indicar que la temperatura de Boyle tiene un interés importante porque a la temperatura de Boyle el factor Z vale igual a 1, el factor de compresibilidad es igual a 1, y por tanto los gases se van a comportar idealmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!